Y seguimos hablando de iniciativas puestas en marcha por la Delegación de Extranjeros. Esta vez se trata de un viaje a Toledo, Madrid y Aranjuez. Durante tres días, las personas que decidan participar disfrutarán de los principales encantos de estos lugares. La Delegación de Extranjeros que dirige Diego Urieta ha organizado un minicircuito para visitar las ciudades de Madrid, Toledo y Aranjuez del 8 al 10 de noviembre. Serían dos noches y tres días. El precio será de 155 euros por persona e incluirá el transporte en autobús moderno durante todo el circuito. Régimen de presión completa, incluida agua y vino en las comidas, un guía acompañante en destino, seguro de viaje, un almuerzo en un restaurante, las excursiones y el alojamiento en hoteles de tres estrellas. Las personas que quieran más información o decidan hacer la reserva pueden llamar al número de teléfono 952 89 35 48. Este viaje se realiza en colaboración con Viajes Lorbel.